Desde este 27 de febrero, las personas de Pérez Celedón tienen acceso a la vacuna bivalente de Pfizer contra COVID-19. Esta posibilidad está habilitada en dos puestos de vacunación. Tenemos disponible la vacuna bivalente, son algunas dosis que nos fueron asignadas, o sea que no tenemos una gran cantidad y por eso se ha determinado tenerla en dos puntos focales disponibles y es aquí en el vacunatorio de San Isidro y en el país de Palmares. Entonces en esos dos lugares hasta agotar existencias. Don Fabio y Marco Tulio fueron de los primeros en recibir la dosis bivalente en el vacunatorio de San Isidro del General. Yo siempre me pongo, porque es una cosa de antes, las vacunas son lo mejor que hay para la enfermedad de pacífico. Antes cuando había, bueno, todas las vacunas que han habido se han eliminado con vacunas, la vacuna es buena para todos, o sea, por lo menos se elimina la vacuna, entonces ya uno puede andar con todo bien. Definitivamente para mí la vacuna vale mucho, porque yo ya tengo toda la ausencia, dos, todo, y ya ha salido no me ha dado ni frío, viera que he dicho. Y personas ingratas, al menos de nosotros hay muchas, que no se ponen, no quieren poner ni una. Y por eso es que la pandemia no se va. Recordemos que es una vacuna bivalente. La vacuna Pfizer que hemos tenido hasta el momento tiene una cepa para protegernos de la cepa que estaba circulando. En este momento esta también es de la Pfizer y tiene la vacuna, la cepa original y además la de Omicron, o sea, que nos daría una mayor protección. En este primer bloque, en el área de salud de Pérez Celedón, están disponibles cerca de 450 dosis. Muy importante, por supuesto, aplicarse, completar el esquema, ¿verdad?, de la vacuna de COVID. También deseo agregar que esta está disponible la bivalente para la cuarta o la quinta dosis únicamente, o sea, que si alguien ya se puso la cuarta, entonces se puede poner la quinta dosis con esta bivalente. Si solo desean, no desean aplicarse de esta la bivalente, entonces sería nada más para la cuarta dosis la cepa original. Los expertos reiteraron la importancia de la vacunación.